En Puerto Rico, Caqueta, el alcalde de esa municipalidad manifestó que logró la aprobación de recursos para la compra de útiles escolares, elementos para las autoridades y las instituciones educativas. El alcalde de Puerto Rico, Caqueta, manifestó que logró, gracias a diferentes proyectos, gestionar recursos que le permitieron comprar diferentes elementos para dotar instituciones educativas y de esta manera ayudar en la mejor calidad de la educación en su municipio. En un importante ejercicio y acuerdo establecido con los rectores, rectoras, directores de centros educativos, instituciones educativas, pudimos establecer básicamente un acuerdo de adquisición de equipos, bienes y muebles para dotación de escuelas, colegios y centros educativos. En este sentido, de manera concertada, les hicimos un importante apoyo para tratar de satisfacer unas necesidades básicas que vienen presentando las escuelas y colegios. Tuvimos una especial atención con el sector rural debido a que hay muchas falencias, hay escuelas sin baterías sanitarias. Es triste, lamentable decir esta realidad, pero pues hacia allá estamos apuntando para poder hacer estas satisfacciones de las necesidades que presentan las comunidades. De igual manera, poder llegar con algunas plantas solares, los paneles a zonas interconectadas para simultáneamente hacer entrega de equipos, computadores, portátiles. También hizo referencia a la compra de equipos y parte automotor para la Policía Nacional de las diferentes autoridades en el municipio de Puerto Rico, para que de esa manera se garantice la seguridad a la comunidad. En el día de hoy también hicimos entrega de una importante dotación para garantizar la seguridad y convivencia a nuestros ciudadanos puertorriqueños. De esa manera hicimos entrega de tres motocicletas en un objetivo muy claro de poder hacer el acompañamiento a la organización de los cuadrantes en las zonas más periféricas de nuestro casco urbano. De igual manera, la dotación de una camioneta Nissan Frontier 4x4, donde entregamos este importante equipo de maquinaria, pues para que parque automotor, para que la policía haga sus respectivos acompañamientos, haga todo el proceso de asistencia a la atención inmediata, al orden, a las políticas de convivencia, todas las charlas que se puedan establecer y poder llegar a las zonas periféricas de nuestro casco urbano. El alcalde de igual manera manifestó que en los próximos días existe la posibilidad que salgan nuevos proyectos aprobados y de esta manera seguir trabajando en beneficio de la comunidad de Puerto Rico, Caquetá.